Si lo sabes, dilo. Sección que sale todos los miércoles y donde ustedes podrán identificar a sus artistas por estas fotos de cuando eran pequeñitos. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse a este canal, allá abajo en el botoncito rojo, dejar un like a este video y dejar su comentario si saben quiénes son estos artistas. También tienen que ir a mi Instagram, maciel-bajodueñas, seguirme por allá y dejarme su comentario en el post relacionado con este video de cuál es la canción preferida de estos artistas, de cuál es la novela de la que los recuerdan. Muchísima suerte y no se les olvide, el reto termina el viernes a las 12 de la noche. Así que ya saben, si lo sabes, dilo. ¡Gracias!